Bien, más o menos ya tenemos claro qué es esto de la programación y cómo se crean los programas de software. Vamos ahora a repasar un poco lo que es la historia de la programación desde sus inicios hasta nuestros días. Todo esto de la programación de software empezó por este hombre, Charles Babash. Este hombre era un matemático de 1800 que se le presentó un problema y es que estaba harto de los errores que realizaban sus compañeros en el cálculo de las operaciones matemáticas. Para intentar subsanar este problema, Charles Babash creó lo que se considera el primer ordenador, que él llamó la máquina analítica. Era una máquina capaz de realizar cualquier tipo de operación matemática que se le propusiera y siempre devolvía el resultado exacto sin que hubiera ningún tipo de error. Ahora, para que esta máquina funcionara, a Charles Babash se le presentaba otro problema y es que Charles Babash no sabía de qué manera podía introducir los operandos y la operación que necesitaba para que la máquina le volviera un resultado. Tampoco sabía muy bien de qué manera podía la máquina devolver el resultado para que fuera leído por el matemático que la estaba operando. Tenéis que pensar que en 1812 no existían ni teclados ni pantallas de ordenador. Para resolver este problema, Charles Babash pidió la ayuda de esta señora de aquí, que es Adalob Lens. Adalob Lens era otra matemática que diseñó un sistema de tarjetas perforadas, mediante la cual, mediante una tarjeta con una serie de agujeros distribuidos de una manera especial, la máquina sabía qué números eran aquellos que formaban parte de los operadores y cuál era la operación. Se le introducían esas tarjetas perforadas a la máquina y luego la máquina devolvía otra tarjeta perforada con el resultado, que podía ser interpretado por el matemático en cuestión. Este sistema de tarjetas perforadas se considera el primer software del mundo y Adalob Lens se considera la primera programadora de la historia. Avances significativos en la informática posteriormente a la máquina de Babash hubieron muchos, pero grandes avances en lo que es el software y la programación no se produjeron hasta 1970. En 1970, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que necesitaba realizar mucho software para la defensa, encargó un proyecto público que ganó este hombre, Jen H. Bia. Espero haber pronunciado bien el apellido. Pues Jen H. Bia creó un lenguaje de programación que podía ser ejecutado en cualquier ordenador independientemente del sistema operativo que tuviera, que se llamó ADA. Y lo llamó ADA en honor a Adalob Lens, que fue la primera programadora. Cuando este lenguaje de programación se abrió al mundo industrial y a las universidades, los desarrolladores de software de aquel entonces, que eran un poco vagos, decidieron acortar el nombre y le llamaron simplemente A. Como es normal, en esto de las primeras versiones, A tenía bastantes flecos sueltos. Así que los laboratorios Bell, que por aquel entonces los dirigía la empresa AT&T, decidieron desarrollar una segunda versión de este lenguaje A, que llamaron el lenguaje B. No se partieron mucho la cabeza a la hora de poner nombres. El primero era A y el segundo era B. A pesar de las mejoras que supuso B en el lenguaje de programación, los laboratorios Bell no estuvieron conformes con el resultado final. Consideraban que B no era todo lo bueno que ellos querían. Y encargaron en 1973 a este hombre, a Denis Ricci, que creara otra versión del lenguaje A. Y así lo hizo. Y Denis nos entregó al mundo del desarrollo del software el lenguaje C, que es la tercera versión de A. Primero fue A, luego fue B y por último fue C. Y C sí que fue un hito muy importante en la historia del desarrollo de software. ¿Por qué? Porque C es el padre de todos los lenguajes de programación modernos que actualmente se utilizan para el desarrollo de aplicaciones de todo tipo. Concretamente se podría decir que los compiladores y los intérpretes de todos los lenguajes actuales están programados en C. Y las estructuras de C, tales como los condicionales o los bucles, todavía persisten en todos estos lenguajes de programación.